Acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vas Y si busco en Tinder en tu físico me vas